muy día de muertos está Jorge Vargas el día de hoy con una receta maravillosa para esta temporada, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Amel. Qué bueno con el gusto de siempre. Igualmente. Ya te extrañaba. Ya sé, yo también. Sí, ¿Verdad? Sí, ya. Nos había tocado que no había, no había estado aquí contigo. Sí. Cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy. Pues mira, hoy vamos a hacer una receta que es sencilla, es divertida. Sí. Y bueno, obviamente alusiva a la festividad que más se aproxima, que aunque no la festejamos nosotros en sí, que es el Halloween. Pero día de muertos sí. Pero día de muertos sí. Y las calabazas son nuestras, son muy mexicanas. Exacto. Entonces vamos, lo que vamos a hacer va a ser una salsa de calabaza. Muchas veces compramos la calabaza de Castilla y no sabemos qué hacer con el relleno y decimos, ¿Qué hacemos? No voy a hacer siempre calabaza en tacha, voy a acabar de dulce hasta el copete. Sí, ya. Entonces en este caso vamos a hacer una una pasta de calabaza y a la esta pasta se la vamos a agregar a una salsa que vamos a hacer. Ok. Con un poco de queso de cabra y vamos a utilizar unos ravioles, vamos a bañar los ravioles y lo vamos a servir en nuestras calabacitas. Uy, qué rico. Ravioles con salsa de calabaza. De calabaza. Y el queso cabra encima. No, es parte de la salsa. Es parte de la salsa. Es parte de la salsa. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Muy bien. Ok. ¿Qué hace? ¿Con qué empezamos? Pues ponemos nuestra ollita al calor y vamos a empezar con un poco de mantequilla. En este caso voy a utilizar únicamente mantequilla. Voy a incorporar la mantequilla y voy a permitir que se derrita sin que se nos queme. Yo ya tengo mi cebolla picada y voy a utilizar un par de dientitos de ajo. En este caso no voy a utilizar ajo en polvo como siempre lo hago ni nada. Voy a utilizar simplemente mi ajito fileteado. Ajá. Para que me dé bastante más sabor. Y esto lo voy a echar en mi olla. Con la mantequilla. Junto con la mantequilla. Cuidado con las uñas. Si usted quiere aprender pues vaya a las clases con Jorge. Así es. Si no, no lo intente. Como las cosas de magos, ¿no? No, pues píquenlo con calma, ¿no? Ajito en polvo. Puede utilizar ajito en polvo. Nunca es igual, ¿eh? No, nunca es igual. Bueno, hay dos buenos. Pues la verdad, digo, no es por ser malinchista, pero muchas veces las marcas que no son de aquí tienen un poquito más de calidad. Qué pena. Pero bueno. Pero no hay como picar el ajo y ponerle el ajo. Sí, sí. Nosotros. Y se lava unas ocho veces las manos. Se lava unas ocho veces las manos, eso sí. Vamos a incorporar la cebolla. Mantequilla, ajo, cebolla. La pasta ya la tienes cocida, en este caso son ravioles. La pasta ya viene, ya la tengo yo en una precocción. Lo único que voy a hacer va a ser terminarla, ¿no? Recordemos que la pasta, en este caso estoy utilizando 250 gramos de ravioles secos. Esto es que la pasta, bueno, ya fue deshidratada, es una pasta de sémola y siempre aquí, bueno, mi olla es un poco pequeña, pero siempre vamos a utilizar por cada 100 gramos de pasta seca, un litro de agua y 10 gramos de sal. Esa es la regla, siempre. ¿Ok? Por cada 100 gramos, un litro de agua y 10 gramos de sal, que es como la puntita de una cuchara? Eh, más o menos, más o menos, es como un octavo de cucharadita. Como un octavo de cucharadita, ok. Sí, las cucharas de medidas, este, ahí vienen. Ahí vienen. Ok. Entonces. Vamos a permitir que se sofría esto y esta salsa es una base de las, de las salsas madre y la salsa que vamos a hacer es una salsa morne. La salsa morne siempre se hace con algún queso maduro. En este caso, en lugar de queso maduro, lo vamos a sustituir por el queso de cabra. El queso de cabra. Y una de las cosas que tiene para espesar es que le vamos a agregar yemas de huevo. No va a saber a huevo, pero nos va a ayudar a espesar y nos va a aportar color. Voy a agregar lo que es la crema. Esta es crema de esta para batir, que es un poco más ligera que nuestra crema de vaca, de la crema normal. Crema para batir. Crema para batir. Y voy a agregar dos yemas de huevo. Ok. Las yemas no tienen, ya están, ya están sin, sin las claras. Y lo que voy a hacer, voy a comenzar a cocinar. Y sin dejar de batir. Dejar, ajá, debo de no dejar de batir, puesto que si dejo de batir se van a comenzar a generar grumos, ¿no? Claro. Y la yema se cuece y no queremos eso. Exactamente. Porque no queremos que sepa huevo. No, no queremos que sepa huevo. Normalmente cuando no sabe a huevo, sea desde un soufflé hasta cualquier salsa, es porque el huevo no fue bien cocido en este proceso. Entonces es muy importante que cuando hagamos este proceso con este tipo de características de salsa, el huevo esté bien cocido. Este es un muy buen tip de cocina. Sí, cuando hacemos. A mí no me gusta que las cosas sepan a huevo. La salsa inglesa, la crema pastelera, hay veces que sabe a huevo, sabe a lo que le llaman en cocina a choquí, ¿no? Ajá. Que es este sabor a huevo. Sí, no, no me gusta nada. Y es justamente por eso, ¿no? Porque tiene una mala cocción al momento de elaborar la salsa. ¿Me puedes pasar, por favor, el queso? Claro que sí. Es de mis quesos favoritos. Sí. Y vamos a echar toda la parte partida, por favor. En cualquiera de sus presentaciones, a las finas hierbas de ceniza. De ceniza, al vino tinto, y luego teniendo Querétaro, la cantidad de quesos que tiene, somos uno de los principales productores de queso en a nivel nacional. Sí, 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 es una maravilla los quesos de Querétaro, pero además, a lo que le pongas queso de cabra, sabe buenísimo. Unas galletitas, una ensalada con queso. Sí, claro. Este, en lo que la pongas, el queso de cabra es delicioso. Cualquier pasta, cualquier pescado, es más, el queso, el queso de cabra con un hilo de aceite de oliva, cebolla y chile serrano. Y ya tienes la botana. Ya tienes la botana. Y así como está, lo, la saca usted del, del paquetito, un hilito de aceite de oliva, cebolla y chile serrano. Cebolla y chile serrano y ya estuvo. Y si le quieres poner, ya ves que ahora la comida fusión, cosas dulces, que la salsa de tamarindo. O la de salsa mora con chipotle. O salsa mora con chipotle. Yo aquí les hablaba de salsas con madre, que las invitamos a que busquen salsas con madre, de verdad, no tienen vergüenza, no saben qué ricas. ¿Ya las has probado? No, fíjate que no, no tengo. Te las recomiendo. Iré a buscarlas. ¿Dónde las puedo conseguir? Ay, es que las venden en muchos lugares, mejor métete a salsas con madre y ahí te dicen en dónde. Bueno, nada más del puro nombre ya. Salsas con madre no se te olvida. Y entonces ya están hechas. Ahorita que dijiste chipotle con no sé qué y mostaza con no sé qué. O sea, sacas tu salsa y ya le echas el hilito y no estás. Es el hecho, ¿no? De hacernos la vida más fácil. Sí. Bueno, yo ya tengo mi salsa. Si se dan cuenta, ya tiene mucho más cuerpo. Sí. Tanto por el queso como por el huevo. Suponemos que ya está cocido el huevo. Ajá, ya está, de hecho. Y lo que voy a hacer, va a ser integrarle media taza de puré de calabaza. Ok. Ok. Se la voy a incorporar. Media taza de puré de calabaza. Que miren, la calabaza sirve para muchas cosas, ¿no? Como tú dices, no solamente la calabaza en tacha. De hecho, podríamos coser la calabaza en agua. Ajá. Y al cocinarla en agua, nos va a quedar tiernita. Y se la podríamos agregar en trocitos a la misma pasta. También en trocitos, claro. Esta, la salsa, ya está. Ya está. Únicamente la voy a retirar del fuego. Ok. Y voy a sazonar con un poco de sal. Sal de grano. Ajá. Sal de grano. Y pues pimientita, ¿no? Que siempre es mejor la pimienta fresca y recién molida. Y recién molida. Y que ahora ya encontramos estos aparatitos que antes eran. Ah, que son maravillosos. Son maravillosos. Ya todos vienen con su moledorcito integrado. Y no hay como recién molida, es cierto. Vean nada más, qué rica salsa. Esto se está viendo buenísimo. Y venos dando, por favor, Jorge, tu teléfono para las amigas o amigos o niños que quieran. ¿Estás dando clase a niños? Sí, también, claro. Claro. Aprendan, cocina, por favor. Coman rico, coman nutritivo. Sí. No es tan difícil. De repente uno cree que es así. No. Jorge es una maravilla dando clases. Así es que, ¿quiere usted tomar clases de cocina? Háblele a Jorge Vargas al teléfono. Eh, 1-4-8-4-1-5-2 o 1-83-12-89. 1-83-12-89. Muy bien. Ok. Vamos a, voy a escurrir rápidamente mi pasta. Ajá. Y la voy a incorporar. Le quitamos el agua. El agua. Para, no solo el exceso, yo diría que casi todo el agua, ¿verdad? ¿Ya no le pones agua fría ni nada o sí? No, ya, ahorita, como va directo a la salsa. Nada más, le vaciamos todo lo que tiene de agua y ahora sí lo revolvemos con la salsa que ya preparó. Lo incorporamos. Y yo voy a ir por un tenedor. Para probar. No, me la pierdo. Y de este lado yo tengo calabazas que ya están cóncavas, las cuales voy a rellenar. Ya las vaciaste. Obviamente la calabaza que utilizaste no fue de esta, ¿o sí? Sí, sí fue de esta. Esta misma. Sí, nada más que, bueno, mucha más. Mucha más. Sí. Recuerda, esta es la calabaza que llamamos nosotros calabaza Halloween. Ajá. Existe también la calabaza, pues la de Castilla, ¿no? Que es la que conocemos tradicionalmente. Pero la puedes hacer con cualquier razón. Así es. Si no quieres rellenarla en esto, si no quieres servirlo en calabacitas, puedes... Puedes comprarla grande y la llevas como si fuera la sopera. ¡Ay, claro! Y entonces presentas tus ravioles en una sopera, ¿no? Completa. Y yo me voy a quemar si pruebo esto, pero como de todas maneras me lo quiero comer, me repites tu teléfono en lo que yo te quemo. Claro que sí. Es el 1-83-12-89. 1-83-12-89. Y en Facebook, Clases de Cocina, Jorge Vargas. Jorge Vargas, muchísimas gracias. Mucho estén. La receta está buenísima. Háganla, por favor. Y disfruten de estas fiestas. Arriba las tradiciones. La verdad es que sí. Nos vamos a despedir con música. No, entonces déjame probarla después. Me voy a quemar después, si no se van a reír de mí muchísimo con esta quemada. Nos vamos a despedir con música, por supuesto, con Don Genaro Alegría, que ahorita nos repite su teléfono, por favor. Y yo les quiero decir que pasen un fin de semana maravilloso, con mucha responsabilidad, porque yo el lunes los quiero aquí vivitos y coleando. Así es que disfrute, abrace, bese, haga lo que tenga que hacer, hágalo con mucha alegría. Y el lunes a las ocho y media de la mañana, aquí los espero en Vida de Diez. Don Genaro Alegría, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por cerrarnos el programa Musicalmente Hablando. Y por favor, si nos dice su teléfono, también para poder hablar con usted. Y pues que vaya a amenizar nuestra próxima fiesta y nuestra próxima pachanga. Muchísimas gracias. Gracias, Don Genaro. Adelante.